Música Cayo en mi mano una perla, un tesoro para mi Era una gota de sangre derramada para mi Un pecador se quejaba que no podía lograr Caminar como hacía Cristo, caminar sin desmayar Se oye una voz que decía, tú jamás lo lograrás Es por la sangre de Cristo que nos podemos salvar Es por la sangre de Cristo que nos podemos salvar Es por la sangre de Cristo que nos podemos salvar Es por la sangre de Cristo que nos llenamos de paz Es por la sangre de Cristo que nos podemos salvar Cayo en mi mano una perla, un tesoro para mi Era una gota de sangre derramada para mi Hoy yo le beso sus llagas y me abrazo de su cruz Es por la sangre de Cristo que nos gotta encontrar Es por la sangre de Cristo que nos podemos salvar Es por la sangre de Cristo que nos podemos salvar Tengo en mi mano una perla, un tesoro para mi Es por la sangre de Cristo, Jesús, ven a mí. Es por la sangre de Cristo, y ahora veo la luz, y yo me abrazo a su corazón. Ay, Jesús, y ahora veo la luz, es por la sangre de Cristo, y ahora veo la luz. Amén.